Me llamo Julio Lago Hernández, soy graduado de Ciencias de la Información y actualmente me desempeño como analista de la información y periodista dentro de la emisora de Radio Reloj y desde hace alrededor de dos años mantengo un vínculo con la red iberoamericana y africana de las primeras. Resulta innegable el papel que juegan los medios de comunicación en la forma de actuar y pensar de las personas en la era de la información. Cuando hoy en día todos estamos conectados a través de la red de redes y nos consume la multimedialidad de las noticias y los hechos, la tarea pendiente que queda es saber cómo transmitir esa información. En el caso específico del machismo, la forma en que se aborde dependerá si esta práctica se perpetúa o se reduce. Y es que en muchos aspectos los medios se encuentran montados en formas tradicionales de hacer y ver la realidad donde normalmente la mujer queda renegada a un segundo plano. Ejemplos de ellos tenemos muchos, como puede ser el uso de la forma gramatical masculina como forma neutral a la hora de conversar o cuando se reduce la imagen de la mujer a un fragmento o por el contrario, cuando se utiliza ese tipo de cuerpo idealizado y perfecto donde se dicta lo que es bello y lo que no y quienes no lo pueden alcanzar pues se ven socialmente disminuidos. Incluso esto también afecta a los hombres pues el que no es capaz de alcanzar una mujer con este tipo de características pues también es mal visto dentro de su círculo, dentro de la sociedad. Además desde las películas, las series y los medios de comunicación en general vemos como la presencia del hombre violento y abusador continúa como protagonista y se perpetúa como si ellos fueran la norma. Presidiendo la idea de que los medios de comunicación respondan a la práctica de la equidad y la erradicación del machismo, es necesario educar desde estos espacios a quienes después serán los encargados de realizar los productos. Conocer la relación de sinergia que existe entre la teoría de la comunicación y la teoría del género es clave para ayudarnos a comprender mejor el mundo en que vivimos exponiendo al hombre y a la mujer más allá del hecho biológico. En este sentido, los medios deben articular sus agendas con la teoría de género, creando productos que eduquen desde un punto de vista de la igualdad, reflejando problemas reales que posee nuestra sociedad y no viéndolo ajeno a ellos. En la medida en que los medios emitan la información correcta a partir también de las políticas que el país implementa para fomentar el respeto a la igualdad y la diversidad, pues se logrará de a poco ir cambiando la forma de pensar y actuar de la sociedad. Desde Radimelo estamos comprometidos con fomentar buenas prácticas donde los temas de género tengan un lugar seguro dentro de la parrilla diaria y sean abordados con el mayor respeto posible. La emisora mantiene desde siempre un fuerte vínculo con las actividades y funciones que desempeña la FMC, por ejemplo, y más recientemente esta alianza que hemos creado con la red iberoamericana y africana de masculinidades que sirve para complementar estos trabajos de igualdad e inclusión. Además, cabe notar que no estamos solamente en la antena tradicional, sino que a nuestros 75 años buscamos extender nuestra voz a través de las redes sociales con productos como este que llevan un mensaje de igualdad contra el machismo y contra las masculinidades hegemónicas. Sirva este espacio también en modo de agradecimiento a Julio César González Pagés, Emmanuel George y Gionier Angulo, por toda la ayuda que nos han brindado en la realización de este trabajo y que esperamos desde la emisora que pueda contribuir a continuar fomentando y educando a nuestra sociedad en valores donde la igualdad y el respeto primen por encima de todo.